Bueno, la verdad que estamos muy contentos, siempre recibiendo amigos en nuestra localidad y bueno, en este caso con Jimena, con Victoria, recibiendo, recorriendo la localidad, recorriendo las obras que estamos llevando adelante con este equipo de trabajo compuesto por Florencia, Atilio, Edgardo, todo lo que compone la Comisión Comunal y bueno, creo que es algo siempre muy lindo recibirlos y poder compartir una jornada de trabajo, de charla y de preparación de cara a lo que viene en el futuro, ¿no? Doctor Atilio Galay, imagino que interiorizando a la funcionaria acerca de algunas problemáticas locales, viendo qué puertas se pueden abrir para futuros pedidos, incluso teniendo en cuenta que está la exdiputada provincial Victoria Tejiego. Sí, por supuesto, trabajando sobre las obras que están en marcha y las obras que se van a planificar para nuestra gestión nueva, si tenemos la suerte de ser nuevo gobierno, de poderse continuar con las obras que se han venido haciendo a través de todos los gobiernos. Bueno, gente joven además, ¿no? Que como para quienes están, como ustedes hace mucho, apoyándolos, encaminándolos, imagino que es satisfactorio ver mucha gente joven con ganas de trabajar. No, por supuesto, bueno, el más viejo soy yo, acá atrás de los chicos, que siempre hay que estar con las experiencias que hemos tenido durante estos 12 años trabajando en la comunidad, ¿no es cierto?, y apoyándolos porque realmente se ha hecho todo lo que podíamos hacer en una comuna totalmente saneada ante la población, ¿no es cierto?, de una comuna de puertas abiertas para que toda la población pueda consultar, hacer sus pedidos o reclamos que sean necesarios. En esta etapa donde las mujeres están empoderadas, Florencia, hay muchas, cada vez más participando de la vida política. Sí, así es, y la verdad que estamos muy contentas porque siempre implica un desafío y seguir rompiendo con paradigmas también que hay en la sociedad. De nuestra parte, como dijo Santiago, toda la comisión agradece a Jimena y a Victoria porque siempre están presentes en la localidad, siempre nos visitan, siempre visitan también las instituciones, saben de las necesidades y de los distintos problemas que se están atravesando y siempre están ahí como para ayudarnos y seguir adelante. Diputada, ¿cuáles son los mayores pedidos que le hacen los presidentes comunales o las instituciones cada vez que los recorren? ¿Qué tal? Un gusto, Jimena, ¿cómo les va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, los pedidos son diversos, pero sobre todo es el acompañamiento y el apoyo en las gestiones ante el gobierno provincial. Obviamente también aportes para instituciones, sabemos que esta localidad es una localidad donde el presidente comunal y toda la comisión trabajan muchísimo. Flor también está acompañándonos ya hace bastante en el recorrido con las instituciones, así que tratamos de colaborar también con ellas porque entendemos que son el pilar fundamental para cualquier sociedad, por supuesto. Bien, además de la tarea legislativa decimos eso, ¿no? Lo bueno es que más allá de los pedidos, ustedes siempre vienen aquí al territorio. Cuando una institución les pide algún aporte económico o les habla de alguna situación puntual, ustedes además de apoyar vienen acá, recorren la institución, también hablan con los que integran la misma. Sí, lo importante es poder estar cerca, siempre estar presente. Creo que la mejor manera para poder conocer los problemas y traer las soluciones, ya sea a través de algún proyecto legislativo, algún aporte económico, alguna gestión ante el gobierno, es estando presente y conociendo las necesidades en primera persona. Ex-diputada Victoria Tejeda, bienvenido otra vez a estos pagos tan familiares para usted. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos, gracias a toda la comisión, a Flor, a Jiménez por recibirnos en esta hermosa localidad que ya hace varios años que vengo y que es un placer cada vez que puedo hacer una recorrida por acá. ¿Por qué candidata a diputada nacional? ¿Qué pregunta? La verdad porque primero no estoy conforme con la realidad, que es por lo que empecé a participar en política, segundo porque Santa Fe, los santafesinos y las santafesinas merecemos representantes a nivel nacional que defiendan los intereses de Santa Fe, no los intereses de un grupo político a nivel nacional como es el kirchnerismo, que lo único que ha hecho es ponerle el pie en la cabeza a nuestros productores pensando solamente en sus propios intereses, es lo único que le importa. La realidad es que tenemos problemas con las exportaciones en este sector, sobre todo en esta zona, sabemos lo que es ponerle el pie a los productores en la cabeza y tenemos que avanzar, tenemos que avanzar con políticas públicas tanto a nivel nacional como provincial y es por eso que me animo y me sumo a esta lista que encabeza Gabriel Chumpitás y Maximiliano Pujaro como candidato a Senador Nacional. Hay una pregunta que no les obliga y tiene que ver con que se la ha identificado usted y a todo este sector históricamente como referentes del Frente Progresista Cívico y Social con políticas públicas en defensa de la salud pública, en defensa de la educación pública y logros muy importantes. Pero en esta contienda electoral participan de Juntos por el Cambio, un partido que a nivel nacional tal vez no ha brillado ni mucho menos en estos aspectos de la defensa de la política pública, en educación o en salud. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, como vos lo decías, nosotros fuimos parte de este gobierno que fue del Frente Progresista tanto con Hermes Wiener, con Antonio Onfati, con Miguel Lifchi y Carlos Facendini. Pero la realidad es que es lo que te decía, nosotros tenemos que lograr y somos honestos intelectualmente y planteamos que para poder tener un triunfo en las elecciones y derrotar y ponerle límites al kirchnerismo tenemos que pensar en un frente bien amplio. Y tenemos las puertas abiertas, nosotros no vamos a un Juntos por el Cambio que es el que estaba gobernando hace muy poco, nosotros vamos a un Juntos por el Cambio donde está Martín Lustó, donde se ha incorporado Manes, donde también se encuentra Tetás y así en diferentes provincias a nivel nacional tenemos nuevos referentes, es un nuevo Juntos por el Cambio y el cual nosotros tenemos que también llevar nuestra mirada. El otro día la escuchaba y usted hablaba de muchos programas que tenía, digamos, la gestión anterior y que ahora tal vez la gente no lo sepa o porque no está interiorizado o porque no ha participado, se han perdido muchos programas que ustedes intentan, obviamente, a través de esta nueva candidatura, reflotar, ¿no? Sí, a ver, no mentimos. Ahora se dan cuenta que realmente lo que decíamos en campaña, yo lo decía hace dos años cuando fui candidata a vicegobernadora, que en un minuto podíamos perder un montón de derechos, vos decís programas, pero eran derechos que teníamos los santafesinos y santafesinas, y que hoy la realidad es que no lo tenemos. Y lo peor de todo es que nos quieren hacer creer o quieren que naturalicemos que está bien retroceder o que hayamos perdido esos logros, esas conquistas. Digo, no es natural que tengamos a la industria y al comercio de nuestra provincia tratando de sacar la cabeza y remándola para no quebrar y tenga nuestro gobernador un plazo fijo de más de 65.000 millones de pesos y no le dé respuesta, no le dé herramientas económicas para que sigan generando empleo y sigan movilizando nuestra economía.